Amigos de la Jornada de Oriente, este día el presidente municipal Adán Domínguez Sánchez anunció que durante 2024 se realizará el proyecto para la excavación de un pozo para extraer agua potable, así como para la infraestructura necesaria para dotar de agua a más de 5.000 pobladores de la Junta Auxiliar de San Pedro Sacachimalpa al oriente de la ciudad. Esta demarcación, que como lo narró hace unos meses la Jornada de Oriente, lleva más de 30 años sin el servicio de agua potable. Bueno, tenemos muchas obras dirigidas a Juntos Auxiliares, ahorita no las traigo todas en la cabeza, son muchas, pero las principales son, por ejemplo, el Boulevard Xonacatepec, que es una inversión de 70 millones de pesos en la entrada principal de la avenida Xonacatepec hacia la Junta Auxiliar. La entrada principal también de Santo Tomás Chautla, que también estamos relaminando ya actualmente, ya se empezaron los trabajos hace un par de semanas, es la relaminación. En San Pedro Sacachimalpa también tenemos trabajos importantes en materia de agua potable, el año pasado se hizo ya el estudio de agua potable, hoy se hará la excavación de agua potable y en su caso todo el trabajo de pozos, infraestructura hidráulica para que pueda haber agua potable en esta Junta Auxiliar. También tenemos... Gracias.